de la corporación Swing, que tienen como sede la Junta de Acción Comunal de San Joaquín, el barrio donde estamos hoy trayéndoles Tu Cuadra, Me Cuadra, Comuna 11 Laureles Estadio, y bueno, ahí uno se antoja porque uno dice, uy, si a veces nos da dificultad, pues yo soy, como ya lo mencionamos, un tronco para bailar, y si hablamos de tango, pues muchísimo más, entonces, bueno, Olga, bienvenida, cuéntanos, ¿cómo estás?, ¿cómo te sientes?, ¿y hace cuánto?, entonces, ¿bailas tango y otros ritmos? Cinco años, todo en natación, gané dos platas y natación. O sea, aparte de bailar, también eres muy habiliosa con tus piernas en la natación, y tienes dos medallas de plata. Una de plata y una de bronce. Plata y bronce, felicitaciones, Olga, ¿cómo haces?, ¿es muy fácil o difícil la natación? Bueno, nosotros tenemos profesor, lo mismo, el otro profesor más bueno, el otro. ¿El otro profesor? Estábamos en... todo por un acto. Muy bien. Pero ganamos dos medallas y dos trofeos. Y dos trofeos, bueno, Olga, y en cuanto al baile, ¿qué tal el profesor Willington? A ver, Willing llevamos 11 años bailando. ¿11 años bailando? Sí, está bien. O sea, se entienden muy bien ya con tanto tiempo juntos. Pues bien, Olga, qué rico que hoy estás compartiendo con nosotros. Y bueno, profe, el maestro aquí de Olga y de muchas otras personas en la corporación. Cuéntanos un poquito cómo es el trabajo que se hace a través de Swing. Sí, es una corporación que hace presencia en la Comuna 11. Y apostamos mucho a esos procesos con la población con discapacidad, que aparenta discapacidad, pero realmente son sin límites. Son sin límites porque, como bien lo dijo ella, solo que se le olvidó mencionar que ayer fueron dos de oro en un metropolitano. Ayer, nada más y nada menos. Bueno, sí, felicitaciones nuevamente, Olga, campeona. Entonces, hoy no las traje. Hoy no las traje. No las trajo porque no te permitirían bailar como lo hiciste en estos momentos. Claro que sí. Ah, bueno, Willing, ¿hace cuánto está la Fundación Swing? Estamos desde el 98, Corporación Swing, desde el año 1998 y apuntando en procesos comunitarios, población adulto mayor, niños, jóvenes. Y, como te decía, tenemos bastante afecto y, de hecho, tuvimos un podio en un concurso, cilos de vida saludables, realizado por la alcaldía, donde con personas convencionales, un grupo de 30 personas con discapacidad, logramos un podio hace un par de años. Qué bueno y qué significativo esto. Cuéntanos, Willington, ¿qué programas, qué ejercicios, actividades se encarga de la Corporación Swing? ¿Cómo no? Nosotros apuntamos a todo lo artístico y cultural. Tenemos actividades en pintura, en danza. Es muy variado, es muy variado, también hacemos música, pues tratamos como que por medio del arte y de la cultura haya un mejor vivir, haya un estilo de vida donde la gente se sienta cómoda. Por ejemplo, con Olga disfrutamos mucho las clases, con sus compañeros. Entonces, la invitación es como para que haya una actividad cultural, artística, inclusive deportiva, porque es una oferta que reúne todo este tipo de elementos. Muy bien, y una oportunidad también para desarrollar los talentos que tienen nuestros familiares, nuestros conocidos. Correcto, como el suyo cuando estaba tocando la flauta. Ah, pues hay más o menos, hay más o menos. Yo prometeré meterme cada día más con la flauta, la tengo. ¡Ah, mi flauta! Ah, la tengo acá. No, sube muy bien. La tengo siempre a la mano para uno estar practicando, para estarle atormentando la vida a Mauricio, nuestro camarógrafo, que ya está como hasta aquí, de tantos sonidos de flauta, sobre todo cuando se desafina. Van por muy buen camino, muy buen camino. La gente pide, el público aclama, flauta, pero ¿será que tendremos más flauta para tocar? Pues eso será después de un mensajito, Olga, que tú nos puedas dar, algo que tú quieras compartirle a la comunidad de lo que significa para ti estar en la corporación, o un mensaje simplemente, sencillo, que quieras decirnos hoy. Que haya mucha paz, que cada vez nos pon todo ese virus, que se vaya, que le ponemos ahí a puestas, piscinas, por todos los países, porque el Tailandia es igual, y aquí también, Medellín. ¿Y todas partes estamos igual? Todo el mundo, así es, y con el autocuidado, y bien juiciosos. Y Wilinton, ya un mensaje desde la corporación Swing, que tú le puedes enviar a la comunidad. Sí, no, están todos invitadísimos para que participen, para que hagan de su vida arte, cultura, y de verdad que están todos invitados a que vengan a la Comuna 11 y a la Corporación Swing. Corporación Swing, que está en la Junta de Acción Comunal, en la sede del barrio San Joaquín. Correcto, en la Junta de Acción Comunal del barrio San Joaquín.